Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores, solo soy dueño de la historia. Capítulo 26 Sostuve una mano frente a mi rostro, para que la luz del sol ya no me deslumbrara, permitiéndome ver a Kiyotaka más de cerca. ¿Sí? Si bien solo dijo una palabra, pude sentir su voz en mi torso. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Pregunté, levantando la cabeza de su regazo, donde aparentemente había estado descansando durante las últimas horas. Miró la hora en su teléfono, todavía indiferente como en el pasado. Unas ocho horas. N ocho horas. No, más importante, Kiyotaka, ahora recuerdo todo. Exclamé emocionado mientras mis ojos brillaban como estrellas brillantes y movía mi cola imaginaría como un gato. Eso es bueno escuchar. Sacudí mi cabeza enérgicamente ante su declaración, incapaz de dejar de sonreír con alegría. Unos momentos después, se puso de pie y me ofreció una mano para ayudarme a levantarme también. ¿Por qué no trataste de decírmelo antes? Entonces pregunté, mi curiosidad creciendo. Por supuesto, no había nada natural en el hecho de que lo hubiera reconocido de inmediato. Con toda probabilidad, habría repudiado sus declaraciones sin pensarlo dos veces. Pero aún así, ¿por qué dudó en decírmelo? Por mi propio bien, respondió, de espaldas a mí. ¿Para ser derrotado? Ahora que lo reflexioné, tiene sentido. Aunque no recuerdo haber sido un discípulo de la habitación blanca, poseía algún conocimiento y habilidad de allí. Para decirlo de otra manera, esperaba que me hubiera desarrollado aún más en el mundo exterior para probar si ese entorno podría conducir a un crecimiento más allá de la habitación blanca. Sin embargo, ¿era esa realmente la razón principal? ¿Estás seguro? ¿Qué otra razón podría haber? Tal vez, no me lo dijiste deliberadamente, para que no me involucrara en este lío. Además, no recordaría la atrocidad. Mi teoría puede ser descabellada, pero no está fuera del ámbito de las posibilidades. ¿Quién sabe? Replicó, retrasado. A cambio, mi cuerpo se inclinó, mis ojos se arrugaron y exhalé una botanada de aire. Él no ha cambiado, ¿verdad? Tus habilidades de comunicación aún apestan, ¿sabes? Vale decepcionado. Sin embargo, inexplicablemente, estaba contento de que no cambiara. Sí, deseo alterar su ausencia de emociones, pero no quiero que se transmute por completo en una persona completamente nueva. Es extraño, lo sé. Deberíamos regresar antes de que los demás se den cuenta de que no pasamos la noche en el campamento. De hecho, si otros descubrieran esto, ciertamente sospecharían. Yo, por lo tanto, seguí de cerca sus pasos hacia el campamento, cuidando su espalda. Mi delicia aún era insondable, así que recordé las ocasiones que tuve con él como cailla. El viento encantaba débilmente las copas de los árboles cuando de repente me golpeó. Ey, te amo. En la frase que me dijiste esta noche, ¿la decías en serio? Tartamudeé con un tono inusualmente débil. Tú, tú, ¿recuerdas? Farfulló con cautela para asegurarse de que recordaba nuestros recuerdos compartidos. Ver a alguien con quien has compartido montones de recuerdos, tanto positivos como negativos, de nuevo, solo para descubrir que la persona no recuerda nada, me imagino, es repugnante. Si estuviera en su lugar, lo más importante que quería hacer es conversar sobre todo con ella. No podía olvidarme de mi mejor amigo, ¿verdad? Ella, que tenía la costumbre de ser descarada e indiferente, me abrazó por primera vez con una mirada iluminada en su rostro. No había latitud para tal emotividad en la sala blanca, pero incluso si se omite este hecho, y chica no era alguien que exhibiera vulnerabilidad emocional con frecuencia. Abrazándola de vuelta, pude sentirla temblar mientras acariciaba suavemente su cabello escarlata y ligeramente enredado. Pensé que habías muerto. Quintuples. 4 de febrero 15, 30. Ahí estás, Oriquita. Después de pasar los últimos 10 minutos buscándola, finalmente la descubrí descansando sobre una roca, rodeada de naturaleza vibrante mientras leía un libro. Ayanoko Hikun, ¿qué quieres? Preguntó, prestando atención solo a una pizca de su atención hacia mí mientras continuaba leyendo. Quería pasar un tiempo a solas contigo. Esto era mitad verdad y mitad mentira. Así que, no, no estoy interesado en ti románticamente, intervine. Si esa era su preocupación subyacente de por qué la contacté, puedo disipar sus corazonadas rápidamente porque no tenía ninguna atracción romántica hacia ella. Oriquita sostuvo su pecho con alivio y exhaló. Eso es una descarga. Pero, ¿qué quieres de mí, entonces? Naturalmente, no tenía ganas de hablar con ella sin ningún motivo. Me senté a su lado y comencé a conversar. ¿Qué vas a hacer con la situación? Oriquita no necesitó más detalles, ya que inmediatamente supo que me refería a su posición en la clase. La reputación de Oriquita se ha visto gravemente empañada desde que intentó retener a Kusida en la clase. No hay nada en mi poder para hacer, expresó con pesar, agarrando su libro. En otras palabras, ¿estás aceptando la derrota? Oriquita giró su cabeza hacia mí y me miró críticamente. Simplemente la miré por el rabillo del ojo y me comporté como si no percibiera nada. Como dije, no es que yo, un solitario tenga el poder de cambiar algo. Su punto de vista todavía no ha cambiado, ¿eh? Tienes razón. No tiene ningún sentido intentar modificar las cosas, coincidí, encogiéndome de hombros. Las pestañas de Oriquita bajaron y apretó los labios con molestia. ¿Te estás burlando de mí? Captando su mirada, le devolví la mirada condescendientemente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ese es sin duda el enfoque aspiracional para pasar a la clase A, agregué una dosis de ironía, que obviamente no era del agrado de Oriquita. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Qué haría yo en su situación? Eso es fácil. Exactamente lo mismo. No articuló una palabra más, se quedó allí, estupefacta, sin entender mi problema si me comportaba como ella. No te entiendo en absoluto, respondió de mala gana, sacudiendo la cabeza. Al final del día, no podría importarme menos si estoy en la clase A o D, aunque para alguien que lo hace, se rendiría sin ningún esfuerzo. Esa fue la principal diferencia. Para alguien que no se molestaba en subir la escalera, la forma en que se comportaba era aceptable, pero para alguien obsesionado con la clase A, era el tipo de comportamiento más incorrecto. Alguien no necesita ser el líder de la clase para contribuir a la ascensión de la clase. Una vez que escuchó mis palabras, una chispa de esperanza la envolvió, y me miró fijamente, todavía sin palabras. ¿Todavía puedo ayudar a la clase, incluso si no soy de confianza? No hace falta decir que Oriquita es una de las estudiantes más calificadas de nuestra clase. Era académicamente inteligente y competente en los deportes, pero su actitud y mentalidad son defectuosas, lo que a su vez significa que todavía tiene potencial y crecimiento por explorar. Eso depende estrictamente de ti ahora. Si lo deseas, puedes capitalizar tu peón y redimir tu nombre hasta cierto punto o transferirte a otra clase. Los ojos de Oriquita entrecerraron los ojos ante el suelo marrón moca, su carisma estaba en blanco. Ella, con toda probabilidad, se da cuenta de que me refería a Sudo cuando dije peón. Si lo usa correctamente, puede redimir fácilmente su nombre. Sin embargo, deseo saber si planea aceptar el desafío o no. Tampoco poseo los puntos, ni tengo idea de a dónde debo transferirme. Las estipulaciones, ya sea que ella sea dueña de los puntos o tenga una visión de dónde quiere transferirse, no se tienen en cuenta en mi pregunta. Puramente busco saber su intención de transferir o no. Hay alguien interesado en tu transferencia, le transmití, a lo que su cuerpo se puso rígido. Ahora, le devolví la mirada crítica de antes. Sus ojos se expandieron lentamente, dándose cuenta de que no estaba bromeando. ¿Qué? Ella grazno en silencio con incredulidad. Lo más probable es que ella no confíe en mis palabras al 100%, ya que pude discernir todas sus preguntas inminentes por sus rasgos faciales. Mientras me observaba, me puse de pie y miré en su dirección una vez más. Eso es todo lo que diré. Aquí yo, podemos pasar el rato hoy, ya que es mi cumpleaños. Recibí el mensaje de texto de Cailla mientras realizaba la tarea asignada. Al leer el texto, Cailla envió un emoji de rostro suplicante indicando cuánto deseaba pasar el día con ella. Si te soy sincero, esto me sorprendió ya que estaba rodeada de todos los demás estudiantes. Más tarde, seguro. Respondí porque tenía cosas que hacer antes, o mejor dicho, tenía algo que ponerme al día. Ni siquiera una fracción de segundo después de enviar el mensaje de texto, Cailla respondió. Pulgares arriba. 7, 30, PM. Guardé mi teléfono celular y abordé mi tarea de reunir toda la basura en el área del campamento. Para esta tarea, nos dividimos en parejas. Mi pareja era Ichika, la hermana mayor. El sitio que estábamos cubriendo estaba justo al lado del lugar principal, por lo que había una gran cantidad de basura en el suelo. Ichika, ¿puedo pedirte algo? Dándose la vuelta, exhibió una sonrisa traviesa y traviesa. No puedo garantizar que lo haré si es una solicitud pervertida. No infiero de dónde viene ella en esto, tal vez por el incómodo incidente en la ducha, claro, pero eso no implicaría que yo hiciera una petición pervertida. No es. ¿Qué hago a fiestas? Respondió ella, medio en broma, mientras se sonrojaba suavemente. Aparentemente, ella realmente recordaba ese incidente. Quería que hiciera tal petición. ¿Lo qué? Dejando eso de lado, bajé directamente al meollo del asunto. ¿Puedo pedirte que observes a Sakayanagi y Nagumo? Ichika estaba asombrada y, en consecuencia, su rostro se contorsionó por el desconcierto, sus ojos se agrandaron y su mandíbula se abrió marginalmente. ¿Por qué yo? Preguntó ella, empujando su cabeza hacia un lado. Me pareces el más maduro. Esa no fue la mera razón por la que la desplegué en particular, sino también porque conocía a Nagumo y operaba para él como espía. ¿Pero cuál es el punto de observarlos? Todavía no sé qué está planeando Nagumo, y Sakayanagi parece hacer sus movimientos también. La observación de Sakayanagi fue de importancia secundaria, ya que sé que ella no recurrirá a ningún truco sucio. Nagumo, sin embargo, es una historia diferente. Ichika adoptó una postura pensativa momentáneamente pero asintió con la cabeza con una leve sonrisa unos instantes después. Yo puedo hacer eso. Gracias, respondí, recogiendo mi bolsa de basura y recogiendo las latas restantes en el campo mientras ella me perseguía. Kintuplex 4 de febrero 17, 45. Kiyotaka-kun, realmente no hemos pasado tiempo juntos, dijo de repente mientras me entregaba su bolsa de basura. Fue la primera vez, recuerdo, que me llamó por mi nombre de pila. En consecuencia, yo estaba un poco perplejo. Dicho eso, ella tenía razón. No habíamos pasado mucho tiempo juntos, ya que inicialmente tendía a interactuar más con los estudiantes de último año. Así que tal vez eso cambie en el futuro. Si ese fuera el caso, no me opondría. Tienes razón, coincidí. Desde que terminamos de recolectar los escombros en la fogata, ya no necesitaba pasar tiempo con ella, especialmente porque tenía otra reunión programada más tarde. Junté las dos bolsas de basura y me escapé mientras las cargaba. Pero, ¿pero no debería tomar medidas contra él? Tartamudeó Ichika de la nada, haciendo que me detuviera. Me di la vuelta y la miré de nuevo para ver sus orbes azul océano temblando. ¿Qué quieres decir? La Ichika frente a mí era todo lo contrario de la burlona Ichika de hace unos minutos. Si veo actuar a Nagumo, ¿no debería intervenir? ¿Las ganas de actuar, eh? Teniendo en cuenta su condición de presidente del consejo estudiantil y cómo la había chantajeado en el pasado, era comprensible que ella lo temiera. No hay necesidad, le aseguré. Su mente, en respuesta, se tranquilizó un poco, pero Ichika acariciando su brazo y el lenguaje corporal reservado revelaron sus dudas residuales. ¿Está seguro? Ella replicó, agitada. Asentí. Estoy casi seguro en el sentido de que Nagumo no hará ningún movimiento conmigo durante bastante tiempo ya que está preocupado por Manabu en este momento. Además, incluso si él hiciera un movimiento, no sería necesario que ella se entrometiera porque cuando llegue el momento, expulsaré a Nagumo yo mismo. 4 de febrero 18. ¿Estás segura de que es así, Miku? Preguntó ella con su ceja moviéndose arriba y abajo. Estaba claramente aterrorizada por lo que acababa de crear. 100%, confirme con mis manos alrededor de mis caderas, demostrando mi confianza. Claro, puede que no parezca muy apetecible, pero Ayano Kohikun me aseguró que sabe bien. Entonces intentaré algo diferente. Claro, aprobé la idea de Kaia, examinando cada uno de sus próximos movimientos. Supervisé atentamente cómo preparaba sus airrolls. Con cada paso, mi confianza disminuía gradualmente. ¿Cómo puede ser que el tuyo se vea mejor que el mío aunque se supone que debo enseñarte? Gemí de decepción mientras dejaba mi cabeza colgando. ¿Por qué estaba desanimado quedó muy claro al ver nuestras respectivas cajas de vento? Mientras que el mío tenía un aspecto sencillo, el de ella casi brillaba con elegancia. Lo que lo hace aún más triste es el hecho de que ella me rogó que la ayudara. Kaia trató de contener su risa, pero no pudo. Ja 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 ja, no te desánimes, me animó, palpitándome en el hombro. Levanté la cabeza y la miré. Hagamos esto más a menudo, sugerí, a lo que ella asintió sonriendo. Sí, esto fue divertido. Una sonrisa floreció en mis labios y recogí mis cosas, aunque Kaia insistió en quedarse un poco más. No lo cuestioné más. Me pregunto por qué razón me convocó. 4 de febrero 18, 30. 5 de febrero 18, 30. ¿Por qué me llamaste aquí con ella otra vez? Preguntó Nino, sonando asqueado por el hecho de que los había convocado juntos. A Miku, holgazaneando detrás, tampoco le gustó mucho que los llamara a ambos. No es como si tuviera elección. Para compensar la hoguera de ayer. ¿El baile de la hoguera? Precisamente, respondía sintiendo. En consecuencia, observé un cambio en sus actitudes. Ninguno de nosotros estaba vestido apropiadamente sino que vestía uniforme escolar, pero eso es insustancial. ¿Nos darás la respuesta? ¿Una respuesta, eh? Bailaré contigo ahora, respondí, desviando hábilmente la pregunta que me lanzaban. Me levanté del baúl en el que estaba sentado y puse música en mi teléfono. Sin saber qué música era pertinente, puse la música que la escuela interpretó en la fogata ayer, solo para estar seguro. Sin embargo, su agitación no se calmó. En cambio, la parte superior del cuerpo de Miku se inclinaba hacia mí y Nino giraba alrededor de un mechón de cabello. ¿A quién te refieres con ti? Preguntó Nino, la agitación ahora evidente en su voz. ¿Están fingiendo o hablan en serio? ¿En serio? Aunque lo estaba esperando con ansias. Espera, ¿lo tiene? Rápidamente alineé mis horquillas de mariposa y me di la vuelta. No se puede evitar, supongo, respondí vacilante, tomando su mano extendida. La vibra en este momento no se acercaba a la atmósfera de la hoguera de ayer. El débil silbido del viento superó a la música y, debido a la bajada de la temperatura, se me puso la piel de gallina en todo el torso. ¿Listo? Preguntó Kiyotaka, mirándome. Respondí asintiendo con la cabeza, y luego puso una mano alrededor de mi cintura. Espera, ¿te parece bien este ritmo? Al ritmo de nuestro baile, las hojas caídas de los árboles, daban vueltas a nuestro alrededor debido al viento. ¿Eh? Sí, lo es, tartamudeé, desviada por el hecho de que me abrazaba tan de cerca. Sentí un cosquilleo en el estómago, que era comparable a mariposas. Además, la temperatura de mi cuerpo aumentó drásticamente, pero la piel de gallina permaneció. Mientras sonaba la música y bailábamos, no pude evitar mirarlo de vez en cuando. Su piel suave, su linda nariz, todo, él, es tan guapo. Mientras hablamos, tengo muchas ganas de hacerle saber que yo era la chica que conoció en el cementerio. No, debería haberme reconocido desde el principio. Se lo habría dicho con seguridad si se hubiera presentado en el baile del fuego. Por ahora, sin embargo, tendré que esperar el momento perfecto. Kiyotaka, dime, ¿por qué no elegiste entre nosotros? Le lancé esta pregunta. El brillo, debido a las nubes que cubrían el sol, se atengó, lo que hizo que esta escena fuera al menos un poco más romántica. Simplemente no pude elegir, respondió Kiyotaka con indiferencia. Entrecerré los ojos. Esta es la parte en la que se supone que debes decir. Lo siento. Eres el único para mí. Sin embargo, una parte de mí estaba contenta de que no rompiera mi corazón o el de Miku. No lo pienses más, Nino. Disfrutemos el momento, comentó al verme distraída. Sorprendentemente, bailó sin problemas, sin importar cuánto no lo parezca. A lo largo del baile, su expresión aún no se había movido. No parece que lo estés disfrutando, idiota, si se he, frunciendo el ceño. Soy duro. Ignoré su comentario y seguí bailando. ¿No me crees? Incitó en ausencia de una respuesta, sonando vagamente insistente. Nino, lo hago. Aunque bajé la vista al suelo para no dar un paso en falso. Un momento después, Kiyotaka soltó una de sus manos y suavemente akunó mi barbilla, obligándome a mirar sus ojos dorados. ¿Eh? Solté, sonrojándome. Mi corazón automáticamente comenzó a latir más rápido hasta el punto en que no estaba seguro de si lo escucharía hablar. Escucha, Nino. Tenía muchas ganas de bailar contigo más que nadie, transmitió con un énfasis tranquilizador. Mierda, es tan genial. 4 de febrero 19, 34. ¿Es, esto lo que planeabas hacer? Fue mientras estaba sentado en el balcón con Kiyotaka que planteé esta pregunta de mala gana, y ella lucía una amplia sonrisa en su rostro. La temperatura, debido al invierno y la noche, estaba bajo una temperatura agradable a pesar de que el sol era visible. Si no fuera por mi abrigo, sería insoportable. MHM, ¿hay algún problema? Su voz y comportamiento eran alegres. Además, colgaba infantilmente sus piernas mientras estaba sentada en el banco. Mi chaqueta se romperá, ya sabes, le informé, aunque ella debe ser consciente. Actualmente ella estaba sentada en mi regazo mientras mi chaqueta cubría nuestros cuerpos. Solo su cabeza no estaba cubierta con mi abrigo. Está bien, está bien, balbuceó. Oliana se puso de pie, después de lo cual yo hice lo mismo. Al verla sosteniendo sus brazos, le entregué mi abrigo poco después, causando que sus ojos se dilataran marginalmente. Con asombro, se quedó mirando el abrigo y luego a mí. Así que tiene sentido común, comentó con ironía, aceptando mi abrigo. Me sentí mal por no darte un regalo de cumpleaños. Eso no es cierto, negó, abriendo la puerta del balcón y entrando. Yo estaba en un estado de perplejidad. ¿Cómo es que eso no es cierto? No le he regalado nada materialista. Uniéndonos a ella en el interior, nos sentamos en el suelo, cubierto con una alfombra mullida, con un trozo de pastel de chocolate en la mesa. Solo hay dos piezas. Parece que Kai ya los había perdonado, así que podía comer conmigo. ¿Cómo es que eso no es cierto? Cuestioné, exigiendo una elaboración mientras tomaba un bocado de mi pastel. Tengo una comprensión sólida de lo que dirá, pero quiero que me lo confirmen. Acto seguido, comenzó a reírse y golpeó su regazo con la mano. Incliné la cabeza hacia un lado, un poco confundido, hasta que finalmente colocó mi cabeza en su regazo. No me negué, simplemente miré hacia arriba para captar su sonrisa. Lo que no podía concebir era el hecho de que sus tiernos y suaves muslos fueran más acogedores que el suelo, este último cubierto por una mullida alfombra. Me habéis bendecido con vuestro tiempo y vuestra presencia. Eso, para mí, va más allá de cualquier regalo material, confesó Oriana. ¿Estás seguro? Inmediatamente, ella asintió con la cabeza con confianza. Además, has restaurado mis recuerdos y me has devuelto a mi mejor amigo. No hice mucho. De hecho, fue Kailla quien recordó el pasado. Aparte de eso, originalmente no tenía la intención de reunirla con Amasawa. Fue algo que resolví hacer por capricho. Incluso si no me regalaste nada, no eres una persona terrible, respondió como si hubiera leído mis pensamientos. Eso es fuertemente discutible. Desde un punto de vista objetivo, no creo que hayas sido un buen ser humano. Después de todo, no me considero un buen ser humano. No importa lo que hagas de ahora en adelante, seguirás siendo una buena persona ante mis ojos. ¿Cómo es eso? Hay algo que nadie puede quitarte, y es el hecho de que ayudas a las personas con las que te encuentras a crecer, a cada una de ellas. Eres fuerte. Eres bueno en esto y aquello, tales eran los cumplidos que había recibido hasta ahora, pero el cumplido que me había hecho Oriana difería de aquellos. Por lo tanto, captó toda mi atención y seguí escuchando intensamente. Ya sea que tus intenciones fueran egoístas o no, o los métodos que usaste, el hecho es que los ayudaste a crecer. Nino, Miku y el resto. Mis intenciones no eran intrínsecamente desinteresadas, aunque esperaba que algunas de ellas crecieran, y de hecho lo hicieron. Sin embargo, mientras les enseño, les doy clases particulares y les ayudo, hay ciertas cosas que ni siquiera yo puedo enseñar a los demás. Eso no fue obra mía. Les eché una mano, nada más. Oriana, sin embargo, negó mi afirmación negando con la cabeza. Confía en mí, lo fue, repitió, apartando suavemente el cabello de mi cara con sus delgados dedos. Al escucharla, dejé de oponerme y abracé lo que ella decía como la verdad. Mi vínculo con Oriana se distingue de cualquier otra relación que poseo. Esto se lo debo al hecho de que ella es originaria del mismo lugar que yo. En este mismo momento, ella era la única persona con la que podía bajar la guardia. No tenía nada que retener. Incluso si no te das cuenta ahora, los guías indirectamente hacia su felicidad. Gracias, Oriana. A continuación, saqué la cabeza de su regazo y Oriana se acercó a la tetera de su habitación y empezó a preparar bebidas sin consultarme qué prefería. Al escuchar el agua hirviendo en el fondo, me levanté de la mesa y disfruté de la vista desde la ventana. El sol se estaba poniendo, por lo que los árboles verde esmeralda, la casa de campo de madera, el prado animado en el que todos los estudiantes bailaron ayer, e incluso las nubes habitualmente blancas se tiñeron de colores cálidos. Era la hora dorada. El sonido repentino de la tetera eléctrica me devolvió a la realidad. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó mientras regresaba a mí, ya no sentada en la mesa sino de pie, para disfrutar de la vista por la ventana. Me pasó una taza de té negro caliente con dos cucharadas de azúcar añadida. Supongo que estaré atento a Nagumo y Sakayanagi, transmití mientras el vapor del té se elevaba hasta el punto en que me hacía cosquillas en la parte inferior de la barbilla. ¿Puedo ser de alguna ayuda? No necesito particularmente ninguna ayuda, no. No. Sería útil si ella me ayudara, aunque, de nuevo, no sería justo para las otras clases si los dos trabajáramos juntos. Te sugiero que estés atento a otra persona. ¿Quién? Pregunté, a pesar de que ya sabía el nombre que pronunciaría. Ryuen, aunque estoy seguro de que lo sabes. Así que ella también lo había notado. Más o menos. Mientras tanto, el aroma de nuestro té negro azucarado llenaba la habitación. El aroma era muy terapéutico y excitaba mis fosas nasales. Me he informado sobre él. Definitivamente se recuperará tarde o temprano. Soplé y tomé un sorbo de mi taza de té. Desafortunadamente, no pude apreciar completamente el sabor debido al calor del té. ¿Estás, seguro de que no necesitas mi ayuda? Ella replicó. Quiero que hagas lo que te haga feliz y pases tiempo con aquellos que te hacen feliz. Fue liberada de su vida anterior, la habitación blanca y todas las demás tribulaciones. Por primera vez, puede disfrutar de su vida, lo cual deseo que haga. Entonces, ¿puedes decirme algo? Si está en mi capacidad, respondí, tomando otro sorbo de mi té. ¿Cómo puedo ser feliz sin ti? Corrí hacia ella y reconocí una sonrisa amarga en sus rasgos, como si se obligara a sí misma a sonreír por mí. El silencio era tan frecuente que podía escuchar las conversaciones suaves de varios estudiantes fuera de la ventana. Bien, no necesito una respuesta ya que sé que no es posible, puntualizó, sin mirarme. Con su intervención, me distanció sobre si esta pregunta era en serio o una pregunta retórica. Supongo que fue lo último. Oye, esto es contradictorio, pero ¿puedo pedir una cosa más para mi cumpleaños? Preguntó abruptamente, apartando la mirada de la ventana. Dado que después del campamento, no podremos pasar mucho tiempo juntos por un tiempo, este es probablemente uno de los últimos momentos que compartimos a solas, si no el último. Por supuesto. Por muy altruista que sea un individuo, ningún ser humano es capaz de encarnar el altruismo a la perfección, lo que también se aplica a Olyana, que ha ideado una naturaleza altruista a lo largo de los años. Puedes dotarme, mientras se callaba, miré su rostro angelical, pero sus ojos estaban fijos únicamente en mis labios. En consecuencia, hice lo mismo y admiré sus labios carnosos. Después de un rato, plantó su palma en mi cara y sus encantadores ojos finalmente conectaron con los míos. Luego caminó de puntillas para acercar su rostro al mío hasta el punto en que pude sentir su dulce aliento cosquilleando contra mi tez. Solo en este momento, susurró. La hora dorada alcanzó su pináculo. Dondequiera que miraras, los colores cálidos se extendían, sobre todo el naranja mandarina. Cerrando los ojos, cubrimos la brecha por completo hasta que sentí su cariño en mis labios. Fue la primera vez en mucho tiempo que tomé conciencia de mi pulso. Mi corazón se saltó un latido. Ese día, aunque en su cumpleaños, me había regalado algo muy preciado. 5 de febrero 7, 15 AM. Hoy es el día en que dejamos el campamento, así que después de preparar mi equipaje, bajé las escaleras. En el camino, sin embargo, una persona me llamó. Kiyo. Mis ojos se dirigieron rápidamente a la fuente de la llamada, y vi a Cailla corriendo hacia mí con las manos detrás de la espalda. Buenos días, Cailla, le devolví el saludo, después de lo cual ella escaneó su entorno para confirmar que no había nadie cerca de nosotros. Toma, te hice una caja de vento ya que será un viaje largo, dijo, extendiendo los brazos con una caja cubierta con un pañuelo verde. No tenías que hacerlo. Solo tómalo, me presionó, presionando con fuerza la caja de vento en mis manos. Justo cuando estaba a punto de darle las gracias, se alejó con las orejas rojas y tórridas. Después de que se fue, me apresuré al autobús turístico y busqué mi asiento. Por fin, logré encontrarlo y me encontré con siesta. ¿Estás emocionado por el viaje a casa? No particularmente, siesta, respondí sinceramente, sentándome junto a la ventana. Acto seguido, ella se sentó a mi lado. ¿Dormiré un poco, de acuerdo? Como no tenía nada en contra de eso, respondía sintiendo con la cabeza. El motor ruidoso del autobús se encendió, causando que todo el vehículo se tambaleara ligeramente. Una vez que los últimos estudiantes abordaron y se sentaron en sus respectivos asientos, comenzó el viaje de regreso a la escuela. A diferencia del viaje al campamento, no conversé sino que solo miré por la ventana, reflexionando sobre varias cosas. Después de un rato, miré a siesta, sentada en el asiento del pasillo, con los ojos cerrados, durmiendo profundamente. ¿Quién dirías que es más inteligente entre nosotros dos? La pregunta de siesta apareció en mi mente mientras la miraba. Se trataba de ella y caía. La respuesta a esta pregunta era descaradamente obvia ahora. Sin embargo, siesta es una persona intrigante, incluso si descuida sus capacidades. En general, no puedo evitar sospechar que está tramando algo. Hablando puramente en principio, no estaba completamente fuera de discusión que ella se confabulara con él, pero creo que tiene algo más en mente. Quizás para su propio beneficio o quizás en conexión con su pasado. Sea lo que sea, es evidente que está intentando forzar la confianza en nuestra relación diciéndome que me apoye en ella. Sin embargo, no funciona de esa manera. No se puede apresurar la confianza mutua. Tiene que desarrollarse naturalmente. Quiero aprender su razonamiento. La cabeza de siesta se balanceaba, esto se debía a que las ruedas del autobús de vez en cuando chocaban contra algo, y por lo tanto, puse suavemente su cabeza sobre mi hombro. Hasta ahora deseabas que me apoyara en ti, pero siesta, ¿por qué no te apoyas en mí? Debido al silencio que reinaba en el autobús, percibí un sutil gruñido en mi estómago. Con eso, abrí la caja vento que Oliana había preparado para mí y vi un mensaje escrito con salsa de tomate en los rollos de huevo. Diviértete. Te adoro. Eso fue lindo, y la caja vento en realidad se veía y sabía deliciosa. Una vez que terminé y guardé la caja de vento, la somnolencia, como una gripe desagradable, infectó todo mi organismo. Y así, poco a poco, cerré los ojos, y ocurrió algo que no me sucede con frecuencia. Experimenté un sueño. Pero, ¿por qué mi sueño debe ser una repetición del incidente de la ducha? Fin del capítulo.